11 y 30 minutos de la mañana la información no se detiene, pues a esta hora se realiza la inauguración de la Sala Noel Rodríguez de la Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzuategui. Veamos. La Sala Noel Rodríguez de la Universidad Nacional de Actuación Procesal. Este currículo sigue, Luis Ortega Díaz, además de una mujer luchadora por la justicia, por la igualdad, la igualdad en todos los sentidos, la equidad social, la igualdad de género, por los sectores más preteridos, los sectores olvidados de esta sociedad. Luis Ortega Díaz es una constructora de la patria nueva, de los nuevos sueños, con una gran formación como abogada, como profesional, como profesora universitaria, y puso un empeño, y ha puesto un empeño y lo sigue poniendo, por eso preside esta comisión por la justicia y la verdad, para hacer la justicia, para echar luz sobre un periodo realmente asiago de nuestra historia republicana, aquí en el estado de la ciudad, y particularmente fiscal, este ha sido un estado golpeado, y que fue muy golpeado por la represión, aquí no solo me lo recordaba Senaida, porque Senaida, después de buscar durante 40 años los restos de Noel, ahora quiere buscar los restos de todos los desaparecidos. Y cuando hablábamos de Noel, ella me decía, acuérdate que tampoco han aparecido los restos de Luis Alberto Hernández, otro estudiante de aquí de Enzoate y de Aragua de Barcelona, y aquí cerca de nosotros ocurrió la masacre de Cantaura, donde tantas personas perdieron la vida, tantos revolucionarios perdieron la vida. Nosotros, por eso, para el Tigre, para esta universidad, y para quienes fuimos compañeros de lucha y de estudio de Noel Rodríguez, y hoy es un honor presentar a Luis Ortega Díaz, Fiscal General de la República. Ciudadanos Secretarios, siguiente punto. Discurso de orden por parte de la ciudadana, doctora Luis Ortega Díaz, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela. Tiene derecho a palabra nuestra Fiscal General, la doctora Luis Ortega Díaz. Adelante. Muy buenos días. Yo voy a empezar, como comenzó Earle, saludando al pueblo del Tigre. A los estudiantes de esta universidad. Así como a todas sus autoridades. También quiero saludar a la mujer del Tigre, a la mujer del Estado Anzuategui. Si algo tiene nuestro país, son mujeres valientes. Y más esta zona del país, el oriente del país. Hombres y mujeres valientes. Eso es lo que ha nacido en estas tierras. Y por supuesto, me siento muy orgullosa de estar el día de hoy en el Tigre, en esta universidad, compartiendo con este grupo de personas hermosas como ustedes. Me voy a hacer saltar un poco el vocativo, pero no quiero dejar de saludar a una mujer, la más importante de esta actividad, que es la señora Zenaida Rodríguez. ¡Aplausos! Sal 50 años buscando a Noel. Noel regresó, Noel está con nosotros. Noel vive, está con nosotros. Noel ha regresado. Yo también quiero saludar a otras víctimas de esa represión, de esos años, de los años 58 al 98. A Esther Blanca, de Vera Betancur, esposa del comandante Plutarco. A Elba Alzolay, madre de Egoa Alexandra Alzolay. Y a Pedro Jiménez, hermano de Fidel Jiménez. Todos ellos víctimas de la represión de esos años, años 58 al 98, que se vivió en nuestro país. Las demás autoridades, muchísimas gracias por la acogida, la recepción. Me he sentido como en mi casa. Y con esa presentación que hizo Arle de mí, bueno... Gracias, hermano. Hoy estamos recordando a un luchador social, a Noel Rodríguez. Y los estamos recordando de una manera muy buena. Primero, con la inauguración de una sala de lectura. Nosotros tenemos que ponerle el nombre de nuestros mártires a las escuelas, las salas de lectura, las universidades, las avenidas, los hospitales. Porque es una manera de recordarlos. Recordar que fueron víctimas y que esos hechos que ocurrieron en esas décadas no pueden volverse a repetir. Entonces, por eso celebro que sea de esta manera que estemos recordando a Noel Rodríguez. Además, que se haya hecho una sesión solemne también para recordar a Noel Rodríguez. Y recordar a Noel, lamentablemente, es recordar esa historia donde se violaban... Esa historia de esa época donde se violaban sistemáticamente los derechos humanos. Las personas que, como Noel, que tenían ideales nobles, sublimes, ideales de justicia, de igualdad, tenían que pagar un precio muy caro por esos ideales. Y Noel pagó con su vida. Y no solamente Noel, a todos aquellos que alzaban su voz para disentir. Una época que luchar por esos ideales se pagaba con el asesinato, la tortura, la persecución y la desaparición. Era todo un plan represivo contra el pueblo, contra el pueblo que reclamaba sus derechos. Y con ese propósito de acallar esas voces, se creó en todo el país los denominados teatros de operaciones. Cabure, la Marqueseña, el Tocuyo, Yumare, Cocoyar, el Guapo, Cumanacoa. Fueron asientos de torturas, de muertes contra campesinos, estudiantes, obreros, poetas, mujeres y líderes políticos. Se instauró la figura del desaparecido. Eso nació aquí en Venezuela. El desaparecido. También EAR le recordaba a un estudiante. Yo también quiero recordar a Víctor Soto Rojas, Ramón Pasquier, Alejandro Tejero Cuenca, Felipe Malaver y también Noel Rodríguez, desaparecido. Famosos terroristas internacionales como Posada Carrile, Orlando Vos, eran los jefes de las policías venezolanas. Durante esa época, 58 al 98, entonces, imagínense ustedes eso, terroristas al frente de las policías. Las cárceles como la Isla del Burro, la Pica, la Modelo, el Dorado, la Planta, Maracaibo, el Cuartel San Carlos y otras se mantuvieron abarrotadas de presos políticos. Y esto debo mencionarlo, no se conoce ninguna investigación, nunca se investigó. Todas las averiguaciones que comenzaron se dieron por terminada, porque no había delito, no ocurrió ningún evento, no hubo violación a los derechos humanos. Ahora, uno oye sobre la vida de Noel Rodríguez y se da cuenta que la vida de Noel Rodríguez estuvo guiada por un pensamiento revolucionario, una sensibilidad humana y social, un alto y elevado concepto de la vida, de la solidaridad, que lo impulsó a luchar incansablemente por la libertad, la independencia, la justicia social. Un hombre valiente, así como quienes nacieron aquí y han pasado por aquí como Noel. Y esa conducta de Noel fue la razón por la cual el 9 de agosto de 1973 en Caracas fue capturado, aprendido por los funcionarios de la extinta DICIC. Fue secuestrado. Y fíjense lo siguiente, se sabía que había sido detenido, sin embargo, la señora Zenaida y su esposo, Gregorio Rodríguez, empezaron toda una hazaña, todo un periplo para buscar a su hijo y en todas partes le decían que no estaba. Me comentaba hace pocos minutos, cuando estaba sentada al lado de ella, que ella fue a un teatro de operaciones a buscar a su hijo y le dijeron que no estaba. Y después cuando terminan la conversación al señor Gregorio le dicen, él todavía está vivo. Entonces, pero ¿cómo es eso? Si él no está aquí y todavía está vivo, ¿está o no está? Pero no hubo respuesta, nunca hubo respuesta. Hicieron hasta una huelga de hambre en Caracas. Los movimientos sociales de aquella época impulsaron grandes movimientos en función de buscar, de encontrar el paradero de Noel. Y no fue posible. Ese último movimiento trajo como consecuencia que declararan la averiguación terminada, decisión que fue confirmada por un tribunal superior. Es decir, si tenían ustedes allí la intervención de la Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, precisamente presente junto al diputado del gran polo patriótico, Arle Herrera, en esta inauguración de sala de lectura, justamente Noel Rodríguez, como respaldo a estas iniciativas para honrar a estos líderes, a estos activistas políticos como lo fue Noel Rodríguez. Justamente esto se lleva a cabo en la Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzuategui. Con esta información despedimos el presente avance informativo.